Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola cáncer, te doy la bienvenida a las predicciones 2019 de arcanos.com. Y observando lo que nos dicen nuestros dados en cuanto a cáncer 2019 para parejas, amor parejas, novios, enamorados o esposos, el primer semestre y el segundo diferirán sustancialmente. En el primer semestre habrá una vocación mayor para los acuerdos, para el entendimiento, para los pactos, los convenios dentro de la pareja. Pero en el segundo semestre habrá una tendencia mayor a la imposición. Una suerte de dictadura, digamos así, para tratar de que las cosas vayan mejor. El integrante de la pareja que tenga el carácter más fuerte puede que salga ganando en esto, su punto de vista se imponga. Otra cosa que vemos en el primer semestre es que habrá en esta situación de acuerdos, de entendimiento, esta fase democrática, por decirlo así, tendrá altas y bajas alejamientos, rupturas momentáneas. Vuelta a reconciliarse, nueva oportunidad para comenzar, en fin. Mientras que en el segundo semestre, en esta fase, entre comillas, dictatorial, habrá pues una sensación marcada de infelicidad por parte del miembro de la pareja al que se pueda considerar, entre comillas, débil. Esto no es bueno, esto es nocivo para cualquier relación. Sería conveniente que lo replantearan todo. Apreciamos en el análisis mes a mes de la situación de las parejas de cáncer para 2019, lo que habíamos visto al inicio en el resumen. Un primer semestre bastante complejo, difícil de manejar, de controlar en cuanto a emociones y situaciones, de altas y bajas, un segundo semestre más estable, cuando venía la imposición, por decirlo así, pero que va gestando sentimientos negativos al respecto. Entonces, enero es un mes en el cual puede que se cometan errores. Estos errores empujen a una situación de ruptura, de distanciamiento de la pareja, aunque en el fondo ambos sabrán que se trata de una cuestión temporal, algo que se puede resolver con relativa facilidad en corto tiempo. El mes de febrero es preciso llegar a un entendimiento en cuestiones materiales. Hay que llegar a acuerdos en cuanto al manejo del dinero y cómo afecta esto a la relación. Es un factor que siempre puede traer conflicto o puede traer paz, dependiendo de cómo se maneje y van a tener que ser cautelosos al respecto. El mes de marzo hay obstáculos para la expresión de las emociones, de los sentimientos, muchos cuestionamientos. Esto es algo que tiene que manejarse con mucha delicadeza, porque el exceso de crítica hace que quien recibe el ataque se retraiga y cada vez se encierre en sí mismo y menos y menos entregue su corazón. Hay que ser respetuosos en cuanto a eso. El mes de abril la cosa mejora, aunque todavía hay ciertas tareas pendientes. Y esto es algo que van a tener que discutir para ver cómo se reparten ciertas cosas. Aquí puede ir comenzando, se ve el germen de esta cuestión de imposición que se da en el segundo semestre. El mes de mayo, nuevamente, situaciones que afectan a la relación, cosas que se dicen de pronto sin pensar en las consecuencias, excesos verbales de todo tipo que hacen que luego uno se arrepienta y trate de retirar la frase dicha, pero eso siempre es imposible. Por lo tanto, hay que ser sabios, serenos y mejor callar si no hay algo grato que decir. Mucho cuidado en este mes. Pero como era un periodo, un semestre de altas y bajas, efectivamente en el mes de junio la cosa recupera su cauce normal. Ambos plantean encuentros, ambos plantean situaciones que los acerquen más que los alejen y se percibe una suerte de curación en el ambiente, una vuelta a la normalidad. El mes de julio comienza ya el desequilibrio emocional dentro de una situación de aparente orden dada por imposición. Se percibe un retraimiento de las emociones, de las expresiones románticas en todo orden, a pesar de que todo parezca marchar bien, a pesar de que todo parezca estar como nunca antes. No hay que dejarse engañar por las apariencias. El mes de agosto es un mes que podría ser interesante e incluso, quién sabe, uno de los mejores del año, si es que manejan las cosas bien. Puede uno intentar controlar el destino de la relación, pero si respeta al otro y le permite tener voz y voto en cuestiones importantes, pues de pronto uno se deja guiar, se deja llevar, pues entonces hay que tener máximo respeto. Otro mes interesante es el mes de septiembre, en el cual se rememora situaciones, ciertos recuerdos gratos les ayudan a reubicarse emocionalmente, porque vuelven a revivir todas las cuestiones que les hicieron unirse en un primer momento. Claro que esto, si no se potencia y queda en el mero recuerdo, al final no tendría el resultado esperado. O sea, nos quedamos en la remembranza y ya. Bueno, de esto hay que hacer algo activo, no algo pasivo. Mes de octubre, un mes de emociones contenidas, de pasiones que pugnan por expresarse de cierta rabia incluso en un miembro de la pareja. El otro integrante se siente bien, cree que todo está perfecto, que todo es maravilloso, porque lo tiene todo bajo su control. Gras o error. Noviembre es un mes de relativa liberación del integrante oprimido. Comienza a darse cuenta de ciertas desventajas, de ciertas situaciones que al final de cuentas no son las que esperaban, no era la imagen objetivo que tenía de su vida en cuanto al amor. Entonces puede haber reclamos. Una conversación definitiva, profunda y absolutamente reveladora se daría en el último mes, en el mes de diciembre, en el cual todo se dirá de manera honesta, pero una honestidad brutal que puede dejar al otro integrante de la pareja en absoluto estado de shock, sorpresa total, algo inesperado, pero es precisamente por el efecto de contención, esas emociones que no se dicen en el momento y que cuando se expresan, cuando se materializan, pues lo hacen con una fuerza inusitada precisamente por haber estado contenidas. El horóscopo de hoy de arcanos.com ¿Cómo lo encuentras? Primera forma, busca arcanos.com Ingresa, ubica el enlace que dice horóscopo de hoy. Segunda forma, busca el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Ahora que ya estás dentro, ubica tu signo. Recuerda que lo que leas es solamente uno de los siete horóscopos temáticos que cada día hacemos para ti. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes y amigos. Para leerlos todos, pulsa el enlace que dice lee los siete horóscopos. Además, como tu vida cambia minuto a minuto, complementa nuestro horóscopo de hoy con la numerología que todo el día te ofrece mensajes que se adecúan a cada momento. También consulta los números de la lotería según tu signo zodiacal. El estado de las finanzas de cáncer para 2019 mostrará una diferencia notable entre el primer y el segundo semestre. El primer semestre será el mejor periodo para ganar, crecer, acumular. El segundo semestre, en cambio, puede que esté todo detenido, sin solución aparente, sin salida, sin respuestas. Aparente, pero definitivamente el primer semestre se aprecia mejor. Habrá muchas situaciones de éxito, incluso en aquellas que parecen no ofrecer nada. En aquellas que puede que tengan un retorno inesperado, no programado, no precisamente encontrado en proyecciones de variables, etc. Pero, a pesar de ello, pueden tener resultados. Tendrán que ser muy libres, muy creativos, muy arriesgados en el primer semestre. El segundo, en cambio, sintiéndose confiados en extremo, puede que no consideren otro tipo de factores, dado que les fue sumamente bien en el primer semestre. Entonces, ahora hay una confianza excesiva que puede pasar factura. Por ello, tratar de mantener una actitud lo más racional que puedan durante el segundo semestre, y además, una actitud de mucho ahorro. Apreciando la evolución mensual de la situación financiera de cáncer para 2019, vemos pues lo que se confirmaba en la introducción, y que el primer semestre es el más productivo, el más exitoso. El segundo, más complicado, con necesidad de ahorro. Un detalle interesante es que habrá tres meses consecutivos, vitales, poderosos, con gran posibilidad de ganancia. El mes de enero es un mes de cambios en la situación financiera, posiblemente cambios no para mejor, no para que la cosa marche bien, por lo que tendrán que ser sumamente precavidos, recién iniciando el año. El mes de febrero persisten ciertos obstáculos, aunque la situación económica de cáncer comienza a mejorar. Habrá personas que se acercarán ofreciéndole soluciones, salidas, todo tipo de situaciones como para salir del estancamiento. Mes de marzo se inicia la triada de meses positivos para 2019 cáncer. Un mes muy exitoso, todo lo que pretendan triunfará, todos los emprendimientos serán realmente favorecedores, no solamente para el mismo cáncer, sino para todos los asociados, todos los que intervengan incluso de manera indirecta. Se expande el crecimiento, se acrecienta la fortuna, en base precisamente a compartir. El segundo mes exitoso es el mes de abril. Felicidad, logros, noticias positivas, gran fuerza, energía, pasión en la ejecución de los proyectos. Cáncer mostrará lo mejor de sí. Se mantiene esta situación en el mes de mayo, con grandes chispazos de creatividad, sobre todo en soluciones que tienen que ver incluso con mercados externos, porque cáncer ampliaría su radio de acción, de influencia a nuevos horizontes. Y esto será sumamente positivo, beneficioso. El mes de junio comienza a decaer un poco, no mucho, pero esta actividad efervescente y vibrante de los tres meses anteriores comienza a aminorar. Es aquí cuando deben iniciar toda situación de ahorro, de contención en el gasto de una inversión mínima, tratando el dinero con la máxima eficiencia posible, en cuanto a costos y beneficios obtenidos. El mes de julio es un mes en el cual podrían hasta perder dinero por situaciones de ingenuidad, eviten ser engañados. Esto es algo que más o menos se mantiene en el mes de agosto, situaciones que cáncer puede lamentar, por lo que hay que ser muy precavidos y revisarlo todo, no confiar en nadie. El mes de septiembre es un mes en el cual el cáncer sí o sí tendrá que levantarse, tendrá que resurgir de estas aparentes cenizas, porque no es tampoco que se haya quemado por completo, no está todo perdido. Es una caída de la cual se tienen que levantar y punto. El mes de octubre, una leve recuperación, todavía no equiparable a meses anteriores, pero tendrán que actuar con inteligencia, detectando sobre todo la interferencia de personas que han permanecido en las sombras. No se les había detectado aún, pero tienen que descubrirlo todo, tienen que desvelar todos los misterios. El mes de noviembre es un mes en el cual, si cáncer no está convenientemente informado sobre ciertos movimientos, podría trastabillar, podría caer, cometer un error que empeore la situación. El mes de diciembre, final del año, puede que haya una sorpresa, pues no muy grata, en cuanto a dinero, una inversión que parece que se hizo con muchas otras personas. Esto tendrá que replantearse por completo, tendrán que darse la oportunidad de comenzar de nuevo para recuperar el terreno perdido, el dinero también, y tomar esto como lección importante para meses y años venideros. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Cáncer Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre cáncer hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. A la luz de lo que vemos para la situación de trabajo y profesión de cáncer 2019 semestralmente. El primer semestre puede que tenga escasos logros, pero más por una cuestión de apreciación y una cuestión cuantitativa, pero en lo cualitativo puede ser interesante. Más bien, el segundo semestre sí pues tiene un impacto mayor, aunque hay que decir que la vida laboral profesional de cáncer puede ser algo agitada durante este segundo semestre. Entonces, tenemos una situación tranquila en el primero con logros aparentemente de menor cuantía y la cosa va mejorando en el segundo semestre, pero con agitación, vale decir, pues una mayor exigencia dado que a cáncer se le ha dado más y mejores oportunidades. Puede que no se adapte bien a esto, puede que le cueste, incluso en algún momento hasta podría pensar en retirarse, renunciar, tirar la toalla, pero francamente no deberían hacerlo, sería un absoluto error, porque por algo se les dio la oportunidad. Mes a mes se confirma que la situación laboral profesional de cáncer durante 2019 tendrá pues una notable diferencia y en el segundo semestre pues habrá situaciones tensas de alto impacto. Una vida un poco más tranquila, más sosegada, pero también sin mayor proyección se dará en el primer semestre. Enero es un mes en el cual cáncer se siente postergado, siente que no le dan la oportunidad que merece desde hace tiempo, siente que le prometen cosas y no se cumplen. Y esto pues puede llevarle a pensar en de pronto pues mejor irse, buscar un nuevo lugar donde desarrollarse, pero sería un pensamiento que duraría poco. Al final pueden adaptarse. La realidad se impone en febrero y se dan cuenta pues que están más atados de lo que quisieran, por lo que la única opción es de desarrollarse donde están. El mes de marzo hará que cáncer se replantee muchas cosas en el plano laboral, profesional, incluso cuestionando de pronto hasta las propias bases de su conocimiento, de su experiencia. Esto en un sentido positivo, en el sentido de crecer, de mejorar, de ofrecer siempre algo que haga la diferencia. El mes de abril puede ser un mes muy interesante. la medida que cáncer convencerá a otros de su brillo, de su capacidad, de todo lo que puede ofrecer entendiendo terceras personas que conozcan a cáncer que en verdad no se le está aprovechando como se debiera. El mes de mayo es un mes que puede traer alegrías para cáncer pero aún siente que no está expresándose laboralmente de manera amplia, total, como sabe que es capaz pero eso ya vendrá. El mes de junio es un mes de intensidad en cuanto a trabajo pero todavía sin un rumbo claro, todavía sin una situación que satisfaga a cáncer. Las cosas comienzan a cambiar. En el mes de julio cáncer enfrentará una serie de situaciones para las que en la práctica parece que no estaba listo no estaba preparado habrá incluso enfrentamientos discusiones con gente pues intolerante impaciente gente que lo quiere todo para ayer y que esto incomodará tremendamente a cáncer pero bueno recibirán un encargo importante y parte del costo será este el mes de agosto es un mes en el cual cáncer comienza pues a acusar la incomodidad que le da su nueva situación el fastidio que le ocasiona lidiar con ciertas personas que bueno francamente tienen razón o sea sería un sentimiento totalmente justificado por lo que se ve pero es lo que es y hay que continuar el mes de septiembre quizá marque pues el punto de inflexión en el cual cáncer comience a cuestionarse si vale la pena continuar o no porque efectivamente la situación en teoría es mejor pero en la práctica todo le dice que esto no vale la pena todo le dice que mejor es irse que mejor es patear el tablero y abandonarlo todo pero graso error sería si hacen eso octubre es un mes en el que comenzarán a recibir un mejor trato una mejor situación porque los superiores serán conscientes de que cáncer pues necesita de cierto entorno favorable para desarrollarse como debe y que ciertas presiones pues al final son excesivas son contraproducentes el mes de noviembre puede que haya un decaimiento en esto porque en general la tónica imperante es la impaciencia la intolerancia el querer resultados magníficos y quererlos ya van a tener que habituarse a esto no queda otra porque es el costo de crecer el mes de diciembre parece que ya todo se asienta todo se aclara el conflicto interno cesa hay ya una situación pues de llamémosle acostumbramiento de adaptación de sentirse ya parte de un todo por fin han encajado quizá el proceso fue demasiado largo demasiado tedioso y tortuoso pero bueno son así las cosas es parte de la vida pero lo concreto es que al final cáncer se adapta los solteros de cáncer durante 2019 aquellos que están solos que no tienen pareja verán que en el primer semestre pueden darse situaciones no del todo claras pero siempre interesantes con la posibilidad de nuevas relaciones nuevos contactos esto será bastante abundante bastante profuso y enfrentarán situaciones nuevas distintas aunque quizá haya mucho de promesa incumplida mucho de sí nos vemos y después no pasa nada en fin falta de concreciones el segundo semestre en cambio muestra pues ya una presencia definida clara pero como alguien que o se hace derrogar o una persona complicada que no termina pues de decidirse del todo que no termina entregar su corazón pero la presencia estará ahí será cuestión pues de que cáncer sea paciente en el proceso de conquista amorosa porque lo más firme ocurrirá en el segundo semestre eso hay que tenerlo claro la vida amorosa de los solteros de cáncer aquellos que no tienen pareja que están solos durante 2019 muestra lo que se adelantó pues en el análisis inicial una presencia más clara en el segundo semestre con idas y venidas pero ya algo más concreto primer semestre bueno hay situaciones que no se concretan pero iremos viendo enero aparece alguien pero de pronto pues con dudas con una actitud demasiado huidiza una situación pues que no que no termina por despegar que no termina por concretarse febrero es un mes en el cual quizá cáncer no debería recibir consejo de terceras personas sino tratar de encontrar por sí mismo su camino en el amor esto es algo especialmente importante para aquellos pues que tengan fuertes vínculos familiares que pueden tratar de intervenir el mes de marzo es un mes en el cual puede presentarse algo interesante pero momentáneo poco duradero algo con lo que bueno conocer una persona que puede ser impactante pero que de ahí no pasará el mes de abril de preferencia tratar de no mezclar la vida productiva sea en lo laboral profesional negocios con el amor porque puede que sea un error a pesar de que todo diga que sí que es posible deseable y es la solución pues quizá no lo sería mes de mayo bueno cáncer quizá tenga pues más momentos de vacío y soledad que momentos en los que haya compañía mes de junio es un mes en el cual no hay que pretender más de lo que se puede no hay que llegar más lejos de lo que las mismas fuerzas lo permiten y la realidad también mantenerse dentro de lo posible el mes de julio puede que marque precisamente la aparición ya más concreta de la persona todavía no se da una situación pues clara de romance pero en todo caso hay ya unos primeros encuentros primeras situaciones hay que ir modelando esto paso a paso el mes de septiembre no perdón agosto es un mes en el cual cáncer sentirá pues que su vida amorosa por fin se renueva por fin tiene un cambio positivo pero todavía no hay que cantar victoria el mes de septiembre a pesar de que puede traer noticias muy interesantes no serían pues exactamente como cáncer las quiere no sería todo tal cual es su sueño su deseo su anhelo entonces habrá acá una contradicción entre aquello que parece y lo que realmente es pero la verdad es que la cosa está bien encaminada hay que seguir insistiendo el mes de octubre comienza la situación pues de promesas de esperas de dar largas de decir bueno no no será hoy será mañana será pasado y parece que no ocurre nunca aunque resulta incómodo para cáncer tiene que comprender que la persona que le interesa no es alguien que se entregue fácilmente porque ha vivido lo suyo hay gran tristeza acumulada deseo de renovación también y de encontrar un nuevo camino pero un recuerdo permanente de todo aquello que se ha sufrido y que le lleva pues a tener prudencia el mes de noviembre cáncer tendrá que implantar pues ciertos cambios tratar de imponer ciertas condiciones porque no es posible continuar así la otra parte tiene que entender también tiene que ponerse en sus zapatos en su piel en su corazón en su mente entender terminan el mes de diciembre terminan el año con una situación sumamente favorable en lo afectivo por fin parece que los sentimientos se abren se definen todo ahora está planteado de una manera más clara aunque igual hay ciertas reticencias sobre todo por las personas que rodean ambos puede que aquí no haya pues una absoluta coincidencia por lo que tendrán que ser sumamente selectivos en ir creando el mundo que les rodea el entorno en el cual se desenvuelven ni todo tuyo ni todo mío llegar a una situación pues de acuerdo entendimiento para evitar fricciones y que esto se logre que esto triunfe que esto se haga realidad por siempre muchísimas gracias si deseas una lectura de tarot privada personalizada ingresa a nuestro sitio web arcanos.com en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres es donde debes ingresar hola Siri hola Stuart busca en internet cáncer hoy arcanos a ver déjame pensar esto es lo que he encontrado en internet sobre cáncer hoy arcanos arcanos.com en primer lugar a nivel mundial el horóscopo de hoy de arcanos.com ¿cómo lo encuentras? primera forma busca arcanos.com ingresa ubica el enlace que dice horóscopo de hoy segunda forma busca el mejor horóscopo de hoy arcanos.com en primer lugar a nivel mundial ahora que ya estás dentro ubica tu signo recuerda que lo que leas es solamente uno de los siete horóscopos temáticos que cada día hacemos para ti dinero trabajo profesión amor parejas amor solteros viajes y amigos para leerlos todos pulsa el enlace que dice lee los siete horóscopos además como tu vida cambia minuto a minuto complementa nuestro horóscopo de hoy con la numerología que todo el día te ofrece mensajes que se adecúan a cada momento también consulta los números de la lotería según tu signo zodiacal la expansión de arcanos.com no cesa la presencia en plataformas de streaming audio video contenidos multimedia de todo tipo no para y la casa más reciente en albergarnos es spotify quiero mostrarte cómo nos encuentras horóscopo arcanos síguenos en spotify suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita disfruta también de nuestros contenidos en formato audio gracias gracias